¡Oh! 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 Viva adelante, no puedo abrir, no vaya a ser un truncante El santo peregrino, peregrino, reina de ese rincón A ver pobre, enamorado, enamorado, morado en el corazón El santo peregrino, peregrino, reina de ese rincón A ver pobre, enamorado, enamorado, morado en el corazón ¡Ey! 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 Las personas son las bellas girasoles, taracas, el limano y vacilipones Taracas, el limano y vacilipones, suerte y llena de bien de todos los flores En un portalito, en calle cadena, cantó Jesucristo por la noche suelta A la medianoche, un gallo cantó, un cantor hijo que a Cristo cayó Las personas son las bellas girasoles, taracas, el limano y vacilipones Vanilla y virgen a todos los flores ¡Feliz Navidad! 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 ¡Ey! 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 Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es la vida, es un día de alegría y felicidad Que ha dejado a Icon Para el año nuevo No se va el viejo Muriéndose de risa No se va el viejo Muriéndose de risa Porque en fe de anoche Porque en fe de anoche No muerto en ceniza Una limonza Aparece por Icon Una limonza Aparece por Icon Que ha dejado a Icon Que ha dejado a Icon Para el año nuevo 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 A seguir bailando A seguir bailando en esta noche muy especial Para todos los amigos que hoy nos acompañan Muchísimas gracias a bailar se ha dicho Siempre con el maestro Félix Jumé Salud Salud Manuel Churro Félix Jumé Alicia González Pol El famoso Pol ¡Felix Jumé! 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 Los ángeles del cielo al niño cantarán Los ángeles en el cielo al niño cantarán Los ángeles del cielo al niño cantarán ¡Oye! ¡Oye! ¡Ándale, comadre Héctor! ¡A bailar! Héctor Ordóñez Y los hermanos Ordóñez, los ambos ¡Vuelve a la intrusito! ¡Ven a la garganta, en casita! 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 ¡A la garganta, en casita! ¡Ven a la garganta, en casita! ¡Ven a la garganta, en casita! ¡Acabado! ¡A la garganta, en casita! ¡Ven a la garganta, en casita! ¡A la garganta, en casita! ¡Ven a la garganta, en casita! ¡Ven a la garganta, en casita! ¡A 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 la garganta, en casita! Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado en mi Dios Dios Estuviendo bailando en esta oportunidad de la noche Así que vamos a continuar, vamos a complacer Con algo especial, no sé qué, algo que me recuerdo Un saludo muy especial ahí para La señora esposa allá Son Andrés Para toda la familia Simalá López Saludos cuállales ahí Felizando producciones Alguien mío Ya me sé por ti Le falta mi alma herida Mi corazón va a sufrir Alguien mí me deja Oye y me sonó Recuerde en el final Y aunque da dolero amor Música Girás en el mundo y ahí regresarás por ver Verás con unas letras y gritar oye Abré, 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 el día en que va a quitar Un muchachuero, mi amor A bailar, a bailar, a bailar todos En el atardecer, veré aquí, veré sin pie Me alejaré de ti, como al dolor dentro de mí Te juro corazón, que le encanta el amor Eres mejor así Un día comprenderás, que lo hizo por sobrer Que todo fue por ti La barca en que miré Lleva la cruz y olvido Lleva la cruz y amor En el sacro sentir Ven por el día de hoy Me alejaré de ti, como al dolor dentro de mí Lleva la cruz y amor En el sacro sentir Ven por el día de hoy Lleva la cruz y amor Corazón, que tanto siente, donde vivo Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime, dime, ¿qué vas tú? Sigo en el día de hoy De la tumba y la cruz Cuando te despecé y descriendo Con el último adiós de ese mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Oh, 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 oh Y así me gusta que baile Yo me esperé, besé y despidiendo Con el último adiós de ese mundo No me llores y nadie es eterno Yo devuelvo el sueño profundo Sufrirán, llorarán, llorarán Y otro día todo el día se perderán Después de recibirán Cuando ya no me vuelvas a ver Compadre, compadre ¿Qué pasó, compadre? Dice que la vida no va a ver Por eso, haga lo que quiera A chupar y a bailar No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Lo pido, no me vuelvas a ver 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 Y ahora viene mi coro ¡Venga muchachos! Cantemos este coro que dice De la siguiente manera Para los que quieren cantar con nosotros Cantemos juntos Este coro que dice Todo lo que se encuentra bailando Todo el mundo cantar Se me acerquen, por favor Se me acercan, se me acercan La pareja que se encuentra hasta el fondo Como dice el maestro ¡Venga, le damos muchas felicidades! ¡Venga, le damos muchas felicidades! Y ya lo saben Que en este mundo Nadie es eterno Todos los vamos Hasta la eternidad ¡Vamos todos! Cantemos este coro que dice De la siguiente manera No dale nada a la vida ¡Oy sé! ¡La vida! ¡No dale nada a la vida! ¡Eso! ¡Así se cantan los niños! Y después Y cuando uno nace ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando uno nace? ¡Vamos todos! ¿Cómo dice compadre? ¡Se hace! ¡Se hace! Si anda adorando Y así ¡O va a la llame! ¡Só ¡Eso! ¡Eso! Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eres para mí Toda la tristeza que mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Cumbia, baila para gozar Gozada, por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las que sé Por eso a tu lado siempre me verán reír, es la santa mía de que sea así A bailar, a bailar, a gozar, a gozar, a gozar Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, a ti no te encontré Siempre en la mañana cuando el sol veo salir, el aire de mi pecho comienza a latir El corazón mío te ha dejado de sufrir, ay sabes que siempre será para mí Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Siempre en la mañana cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío te ha dejado de sufrir, ay sabes que siempre será para mí Báilalo, báilalo 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 Siempre en la mañana cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienzo a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre será para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, cada día te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, cada día te encontré Seguimos, seguimos complaciendo, seguimos complaciendo A los que se encuentran con nosotros ahí Complaciendo ahí con mucho cariño Un saludo muy especial ahí para mi amada esposa Y familia allá en casita visualizando Un saludo para mi cuñado Marvin Para mi suena Rosario Para mi suena Lorenzo Simalaco Para toda la familia allá en casita El saludo fraternal Con mucho cariño Recordando Como te quiero mi amor Como te quiero mi amor No suena maldita La paso contigo, si No quiero ni pensar si ni aves faltas No quiero ni besarlo amor Y me acostumbrarte Para ser como un niño No quiero ni besarte Y ni aves faltas No quiero ni besarlo amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la entrega Se llamaré Más mejor me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho más Pídeme la vida que te mostraré Cuando yo te quise Cuando yo te amaré Cuando yo te he nacido Para mi el amor Regalo un palito Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si ni aves faltas No quiero ni besarlo amor No quiero ni besarlo amor No me acostumbraste Lo de ser como un niño No quiero ni pensar si ni aves faltas No quiero ni besarlo amor Pídeme la luna que la bajaré Pídeme la entrega Se llamaré Pa' nunca me digas No te quiero más Porque esa palabra Me hace mucho más Pídeme la vida que te mostraré Cuando yo te quise Cuando yo te amaré Y pues te he nacido Para mi el amor Regalo un palito Que me ha dado Dios En la zona maldita Regalo un palito La paso contigo Si No quiero ni besarte No quiero ni besarte Que ni aves faltas No quiero ni besarlo amor Si te hago tu traste A ser como un niño No quiero ni besarte No quiero ni besarte Que ni aves faltas No quiero ni besarlo amor Pídeme la luna que le bajaré, pídeme la estrella y ya mire Cuando que me diga no te quiero más, porque esa palabra va a ser mucho más Pídeme la vida que te mostraré, cuando yo te quise siempre te amaré Como el día ha sido para mi el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Por él la copa se vino y había tomado por ti Pero en la cuarenta yo no, con esa seré feliz Ay chiquitita, este trago va por ti Y este otro va para que regreses mamacita Y échale me duro en ese Y échale me duro en ese A bailar zapateaditos, zapateaditos Para toda la familia Para sus compañeros Cuarenta copas te vino Y me he tomado por ti Pero en la cuarenta yo no, con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Y ahora no trago san marco La vida ya no es igual Ae chiquitita No más por ti culpa Yo sigo tomando, tomando Copa tras copa Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me dejan Por eso no soy feliz Y aquí estoy acuarentado Me vale una cosa más Y andando con mis amigos Me siento odiando total Cuarenta copas te vino Y ahora si te olvidaré Pero en cada copasiento Desearía volverte a ver Carito de mi vida, y me adiós por qué me voy Lo te quiero ver llorar Yo no te voy a revolver Porque yo me juntarego, lo te dejo, te quedaré Un reclato, una leyenda, lleva aquí mi corazón Día con día te escribiré Para que sepa de mí, aunque yo me contase Entrarán que estoy aquí Un saludo para el amigo Maynor Azká Y el cortivo cóndor Esa gozar para Elvar Ordóñez Cuando lleguen de plano, griegan con mucho amor Ella se ha de florecer Mientras puedes regresar Para que corte ese ramo cuando te lleve el altar Como no compre la vida, rega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Cuando lleguen de plano, griegan con mucho amor Cuando lleguen de plano, griegan con mucho amor La música viejos, nosotros vamos a descansar Luego realizamos toda la música para todos ustedes en esta El doce muy especial